Mucho se ha hablado en estos últimos días sobre el uso de polímeros para complementar el peso del arroz. Es decir se acusa a diversas empresas, colombianas y extranjeras de meter arroz plástico en las bolsas que venden al público, pero ¿cuánto de esto es cierto y cuánto es mentira? El video que se ha hecho viral inicialmente por Whatsapp y redes sociales empieza mostrando una cadena de producción en la que se usan residuos plásticos para derretir y convertir en finos hilos que posteriormente se convierten en pastillas de color, forma y peso muy similar al arroz común. Derribando el mito. Primero, el video en cuestión no muestra la elaboración de arroz obtenido del plástico. Primero, el proceso para quienes lo conocen, se trata de la obtención de gránulos de fibra de polipropileno, un material usado para el relleno de almohadas y cojines y como material base de otros procesos. Segundo, el arroz plástico incautado en diciembre de 2016 es un caso aislado que se trató de una estafa muy elaborada en la que se trató de vender un arroz falso por toneladas, pero la estafa se hizo evidente antes de ser consumido debido a su fuerte olor a químicos. Fue puesto a prueba y al cocinarlo en agua se convirtió en una masa pegajosa que no se asimilaba en ninguna forma al arroz. Tercero, las supuestas pruebas para descartar que tu arroz sea plástico o no lo sean carecen del más mínimo asomo de lógica. Al poner granos de arroz en contacto directo con el fuego o altas temperaturas como las mostradas, se dará siempre y sin excepción una combustión cuyo olor y consistencia final dependerá de factores como densidad, cantidad de almidón, agua y aceite, contenida en el grano. Y quienes cocinan saben que quemar arroz crudo siempre resultará en un olor cétido y desagradable. Es decir, lo que se muestra en los videos es una reacción normal de los granos. La prueba del agua es lo mismo. Los arroces de baja densidad flotarán mientras que los de alta densidad no, esto ocurre más que todo en el arroz que pasa por menos ciclos de selección. Cuarto, el plástico es un material muy fácil de detectar en los alimentos, no solo por pruebas de cromatografía que son obligatorias para alimentos de venta al público, sino también porque no se asimilará nunca en consistencia, sabor ni olor al grano real. Es decir, si mezclas arroz plástico con arroz real y lo cocinas, al consumirlo sentirás la enorme diferencia entre ambos ya que nunca ablandaría y esto causaría que dejases de comprar dicha marca debido a la mala calidad de lo que estás consumiendo. Usa el sentido común. Quinto, el plástico biodegradable obtenido de la fécula de papa no tiene la capacidad de absorber agua con el calor. Y la producción del mismo en forma de arroz sería inviable, es decir que a mediano plazo generaría más costos de producción que la cosecha de los granos de arroz. Los invito a no compartir ni creer en todo lo que se dice en los medios ni en redes sociales sin antes hacer una pequeña investigación. Algo similar a esto sucedió con el video de la producción artificial de una lechuga, que resultó ser el proceso de fabricación de hojas de lechuga artificiales usadas para fotografías con fines publicitarios. Si crees que esto es una justa aclaración del malentendido del arroz plástico comparte este video, y si piensas lo contrario comenta para decirnos a todos tus motivos. Muchas gracias.